¿Conoces a alguien que quiera mejorar su salud? La tercera edad lleva consigo un estado de salud más delicado. Es la etapa de la vida donde más vulnerable se es y más riesgo existe para una serie de enfermedades y patologías. Las personas mayores están más expuestas y es necesario conocer cuáles son las enfermedades más comunes en ancianos y mayores. Principalmente para estar prevenido, saber cómo actuar y qué hacer para que no sean tan perjudiciales. Número 1. Dolor en las articulaciones. Se podría decir que casi toda la población de la tercera edad sufre de artritis, que no es otra cosa que la inflamación en articulaciones. Esto lo que provoca es dolor al realizar ciertos movimientos o gestos. La artritis grave especialmente si afecta las manos o los brazos. Puede dificultar que realices las tareas diarias. La artritis de articulaciones que soportan peso puede impedirte caminar cómodamente o sentarte erguido. En algunos casos las articulaciones pueden perder progresivamente su alineación y forma. La cúrcuma es una de las plantas más populares en todo el mundo para tratar dolencias. Su alto contenido en antioxidantes la hacen especialmente buena. Además es rica en nutrientes, por lo que es ideal para tratar la artritis. Alivia la inflamación de las articulaciones y la rigidez que se produce con la enfermedad. Aunque se puede consumir de diferentes formas, lo mejor es hacerlo en forma de infusión. Solo necesitas una taza de agua, una cucharilla de cúrcuma y una cucharilla de miel. Hierve el agua con la cúrcuma, deja reposar y consume con la miel. Esto lo deben consumir media hora antes de las comidas. Número 2. Problemas auditivos. La pérdida de audición en mayores es uno de los problemas que más afecta en la vejez. Cualquier sentido va perdiendo eficiencia al pasar el tiempo. Y las capacidades sensoriales como el oído y la vista son una de las que más sufren. Jugo de cebolla y ajo. El ajo y también la cebolla posee unas propiedades medicinales muy eficaces, valoradas desde la antigüedad, que pueden contribuir a preservar la audición. En este caso, la mezcla de ambos origina un potente remedio para cuidar la salud auditiva y prevenir su deterioro. Ingredientes 1 cebolla 2 dientes de ajo ¿Cómo prepararlo? Primero extrae el jugo de la cebolla y los dientes de ajo crudos. Después mézclalos y consúmelos una vez al día. Le puedes agregar un poco de miel para mejorar su sabor. Número 3. Depresión y estrés en ancianos. Muchas personas mayores como consecuencia del ritmo de vida acaban viviendo su vida en un estado de soledad. Esto puede llegar a provocar episodios de depresión y estrés, que es necesario atender y cuidar para conseguir un estado de bienestar en el día a día. La valeriana La valeriana es una de las hierbas medicinales para tratar el estrés y la depresión más populares que existe. En el inicio de su descubrimiento se usaba más por su efecto espasmódico. No obstante, con el tiempo se apreciaron sus propiedades sedantes. Así que hoy en día se utiliza para combatir el estrés, el insomnio y aliviar la depresión. Ingredientes 1 cucharada de valeriana 1 taza de agua Para preparar la infusión, ten en cuenta que debes tener la planta más la raíz, pues es la que contiene la mayoría de sus beneficios para la depresión. Agrega una cucharada de valeriana por cada taza de agua hirviendo y deja que se asiente y se extraiga todo el principio, durante 15 minutos. Lo ideal es tomarlo tres veces al día y tener paciencia para que en varios días el efecto sea el indicado. Número 4 La desnutrición Las personas mayores tienen tendencia a perder el apetito, por lo que su ingesta de proteínas y vitaminas disminuye, pudiendo llegar a provocarles desnutrición. Este problema puede derivar en otros como deshidratación, anemia o gastritis atrófica, entre otras. Para evitarlo, es crucial que se desarrollen unos hábitos de alimentación en personas mayores, así como el seguimiento de una dieta equilibrada, que le garanticen el consumo de todos los minerales y vitaminas que necesita para estar sano. En algunos casos, el especialista recomienda recurrir a algunos complementos alimenticios, para paliar este déficit. Tener una dieta equilibrada Comer alimentos con proteínas de origen animal, porque compensan la ausencia de reservas proteicas y evitan el deterioro de la masa muscular. Ingerir alimentos con calcio, para evitar la pérdida de masa ósea. Evitar la deshidratación, hay que beber aunque no se tenga sed. Tomar alimentos con minerales, hierro, calcio, sodio, potasio, zinc y vitaminas. Tener una alimentación variada, sin olvidar la fruta, las hortalizas y los vegetales. Comer 4 o 5 veces al día. Procurar que cada comida sea una fiesta, no una rutina. Número 5. El infarto. El infarto es considerado una de las principales causas de muerte en la tercera edad. El colesterol, la hipertensión, el tabaquismo, la obesidad y la diabetes son factores de riesgo para sufrir un infarto. Ante cualquiera de los síntomas de esta enfermedad, se debe llamar de inmediato a un médico. Algunos de los síntomas más comunes son sensación de falta de aire, cansancio o fatiga, mareos y síncope. El romero. Planta originaria del Mediterráneo. Lleva ciclos siendo usada como remedio para una gran variedad de dolencias. Las infusiones de romero tienen importantes propiedades antiinflamatorias, lo que ayuda a mejorar el aparato circulatorio. Una taza al día puede ser muy beneficiosa para nuestro corazón. Lo único que tienes que hacer es poner a hervir el romero con el agua y esperar a que la infusión esté tibia y ya lo puedes consumir. Número 6. La diabetes. Se podría decir que la población de la tercera edad sufre de diabetes. Se trata de una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa, es decir azúcar en la sangre, es demasiado alto, debido a que el páncreas no produce o el organismo no utiliza de manera adecuada la insulina, la hormona encargada de que la glucosa de los alimentos ingrese en las células para suministrarles energía. Infusión de raíz de ortiga. Esta planta incrementa la producción de insulina en nuestro cuerpo y así se consigue que se nivele la glucosa en la sangre. Lo que la ortiga logra es aumentar la secreción de la insulina y disminuir la glucosa. Por eso es una infusión muy buena para bajar el azúcar. Para ello tan solo deberás mezclar dos cucharadas de ortiga en medio litro de agua. Cuelas el agua cuando pasen unos 10 minutos y ya puedes tomar esta infusión. Número 7. Gripe y neumonía en ancianos. El cuerpo se va debilitando con los años y van apareciendo algunas afecciones frecuentes en edades avanzadas, entre ellas la gripe y la neumonía, las cuales son las enfermedades respiratorias más comunes en personas mayores. Las personas de la tercera edad son muy susceptibles a la gripe. Este virus en personas mayores de 65 años puede conllevar complicaciones graves como la neumonía u otros problemas respiratorios, hasta el punto de requerir hospitalización. Infusión con gordolobo. Esta hierba seca conforma el ingrediente más potentes para elaborar un té antigripal, ya que ayuda a crear una barrera para calmar el dolor de garganta durante la gripe y la neumonía. También actúa como un expectorante natural que afloja la presión en el pecho, ayudando a liberar el cuerpo de la congestión y el malestar. Solo tienes que poner a hervir la hierba con el agua y dejarlo reposar unos 10 minutos y ya estará listo para consumirlo una vez al día, preferentemente antes de dormir. Comparte este video para que esta valiosa información para mejorar la salud de un amigo o familiar llegue a muchas más personas. Muchas gracias por dejarme un me gusta y por suscribirte al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que veas siempre todos los videos. Muchas gracias. Hasta luego mis queridos amigos y amigas.